Bueno pues a todos y bienvenidos a un video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo reto Así es gente, estamos aquí en Minecraft y estamos en un nuevo super reto Pues como estarán viendo, pues no gente, no es lo que ustedes creen, como ven ahí el chat Pues estamos jugando invertidamente compañeros, así es, estamos jugando invertidamente y me siento super raro O sea, no sé, o sea es super rarísimo jugar así con la pantalla invertida Y bueno para los que no sepan como se hace esto pues, pero bueno te tienes que ir a opciones, le tienes que dar a super secret settings Y como ven van haciendo como unos efectitos a tu Minecraft, ok, ok no es el primero, tampoco el segundo, tampoco el tercero, tampoco el cuarto Tampoco el quinto, tampoco el sexto y tampoco el séptimo, es el octavo gente, este es el octavo efecto Así que pues nada vamos a ir comenzando con el reto del día de hoy, esperemos que salga algo bueno Pues no sé, a ver que pasa gente, o sea va a estar super raro jugar así, o sea, supongo que se estarán mareando Si ustedes quieren verlo en Minecraft normal, si nomás quieren disfrutar de ver como juego super, super mierda O sea pueden, pueden este, pues voltear su celular o donde lo estén viendo, pues si es de PC y si está What, vatos, o sea es super difícil, no me jodan, oh my god, o sea me siento como si fuera nuevo jugando, men What, 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 vatos, vatos, nunca hagan esto en casa chicos, nunca, nunca hagan esto en casa, esto nunca lo hagan en casa Es demasiado arriesgado, oh my god, o sea, what, what, oh my god, no, no sé ni cómo poner el agua men No, no puede ser Bueno, el reto va a ser ganar, eh, pues una partidilla al menos con esta pantalla, ¿saben? Vamos a intentar ganar una partidilla Me voy a poner en barra disguise para que no me vayan a decir cosas muy feas Porque la verdad la gente aquí, eh, pues hay mucha gente que es muy buena gente Y pues no son tóxicos o cosas así Pero hay mucha gente y yo creo que, o incluso hay gente que lo graba y sube humillando a Recans y así, pues como que no mola Pero bueno gente, vamos a, wow, 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 no hay internet No, se me cayó el internet gente No No Ok Tercer intento gente, vamos O sea, es súper raro porque nos, sientes como si nunca antes hubieras jugado, ¿saben? O sea, te sientes súper manco y miren esto Oh my god, oh my god, se imaginan que lo matemos Oh miren, de hecho ya actualizaron Minecraft, o sea, vean eso O sea, se ve como diferente, ¿saben? Ya se ve la vida de, de la personita Pero es súper raro, ¿saben? O sea, creo que es cuestión de agarrarle el rollo Porque, o sea, lo más difícil que yo siento es que Yo estoy acostumbrado a que cuando muevo el mouse abajo Se vaya para abajo, ¿ok? No para arriba, o sea, y Es como que si estuviera el mouse invertido Y eso es lo que más me jode, ¿saben? Ok, no De hecho ni voy O sea, no sé ni por qué estoy haciendo jitterclick Si no, si no me sirve de nada O sea, no sé para qué hago jitterclick ¡Ah! ¡Mierda! ¡No me mates, maldito! Mierda, me va a matar, ¿eh? Me va a matar Va a matar ¿What? Me dijo voy Creo que ya se dio cuenta De que algo raro está pasando aquí, ¿eh? Como que me vio muy manco Y dijo Oh my god, ¿quién es esto? Un hierrete Dice ¿Qué está pasando con tu mouse? It's a challenge Exi Ok Le dijimos que es un challenge Así que pues A ver A ver cómo reacciona Oh, al raid dice Ok, ok Por favor, dame más oportunidades Con un arte Si ya te dije que es un challenge Ok, ¿le vamos a poner agua? ¡Ah! ¡No! Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Solamente moverlo a los lados Y como ven Creo que puede Podemos tener un poquito más de probabilidades De ganar, ¿ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡No salió, gente! ¡Ah! ¡No! Ok, ok Nos metió la lava Pero Ok Ok ¿Qué está pasando aquí? ¿Otra vez tú, Telmex? ¿Otra vez tú, maldito? Quinto Quinto, quinto, quinto intento No Se los juro que nunca creí Que este reto fuera a ser tan difícil No Yo no soy tramposo Sexto, sexto intento ¡Oh! No No, por favor, amigo No O sea, ¿por qué me tocan puros pros? ¡No! O sea, me tocan puros pros Y seguramente el vato es bronce 5 ¿Sabes? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Oh! 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 ¡Dude! ¡Ah! ¡Ah! Octavo intento ¡Ah! O séptimo Ya no me acuerdo Ok, ok Guys Ok I'm freaking Vamos a ponerle lava a ver si A ver No No, amigo ¿Por qué quitas mi lava? Porque es así, o sea Me hacen bullying, ¿saben? O sea, como que ven que soy super manco Y me empiezan a molestar, ¿saben? Noveno intento Oh my god Décimo intento Oh my god ¡Qué mala gente! ¡Muñito! Onceavo intento Vamos a recrear De una manera que no se la cree ni él Oh my god Ya estoy muerto Tal vez sería un poco más fácil si hacemos el F5 Puede ser, puede ser, puede ser A ver, vamos a intentarlo una vez con F5 A ver si es un poco más fácil Eh, creo que sí Porque Ok, creo que Creo que no Ok A ver Eh, creo que sí Creo que sí es un poco más fácil Eh, a ver, a ver, a ver Ok Eh, sí creo que es más fácil Ok Eh, creo que sí, ¿no? Creo que sí es un poco más fácil Así que pues Vamos a intentar ganar Ok Treceavo intento Cuatreavo intento O como se diga Dieciséisavo Diecisieteavo intento Oh my god Ok Mucho cuidado con este men Que parece que es bueno Y tiene la skin de Patricio Y se llama Patrick ¿Eh? Ojo ¡Oh! 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 ¡Medio corazón! ¡No! No puedo creer, gente Que hayamos dejado A medio corazón A este men Oh my god Oh my god No me lo puedo creer Diecinueve seavo intento ¡Oh! 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 ¡Los! ¡Wow! GG, gente GG Acabamos de matar Por fin A alguien Vamos a ver Ese es el status Silver 4 Oh my god Acabamos de matar Un Silver 4 Y grabado Con la pantalla Invertida Oh my god Es super difícil Gente O sea Inténtenlo Por favor Es super difícil Pero bueno Espero que Dejen su super like Que se lo merece O sea Estuve 20 intentos Intentando Conseguir este reto Que fueron como 25 minutos Oh my god O sea No está muy fácil Que digamos ¿Eh? Pero bueno Síganme en Twitter Arroba Superreca Suscríbanse Al canal Si aún no lo están Y que intenten este reto Y que propongan Nuevos retos En los comentarios Para yo hacerlos ¿Ok? Para hacer unos Unos super retos Ahí suculentos Que propongan ustedes Los suscriptores Así que pues nada Me despido Con la pantalla Invertida Y pues ya vamos A irla quitando Para que vean Como se vería normal Oh my god Que bien se siente Ya estar con la Con la pantalla normal ¿Eh? Pero bueno gente Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Adiós Chau chau